No hemos tenido ninguna lista para empezar. Segundo, nuestros diputados han emitido una ley. Nosotros hemos recibido en el Senado, hemos derivado a tres comisiones, una de ellas es mi comisión. Nosotros el día de mañana vamos a tener la reunión, seguramente en la siguiente sesión. Ya vamos a presentar nuestro informe que corresponda a la ley que viene de nuestros hermanos diputados. Están abiertas notificaciones a cambios, hay cuestionamientos de las esposas de policías, de los policías del servicio pasivo. Nosotros vamos a tomarnos para empezar todo el tiempo que pueda tener. No vamos a aprobar una ley que pueda molestar a un sector ni al pueblo orillano. Así que vamos a tener todo el detalle, el cuidado correspondiente para emitir nuestro informe. Así que no hay por dónde preocuparse ni apresurarse, sino es bueno tener paciencia, es bueno tener criterios para no equivocarnos. ¿Qué posibilidad de modificar el artículo 11, Senador? Nuestra policía también representa al pueblo orillano. ¿Qué posibilidad de modificar el artículo 11, Senador, sobre el tema del comandante? Yo personalmente no me gustaría adelantarme nada, recalco. Nosotros vamos a ser totalmente detallosos en este tema, no solo en el artículo 11, sino en todos los artículos. Vamos a revisar minuciosamente, detalladamente, técnicamente esta situación. Recalco, no vamos a aprobar una ley que pueda incomodar a la policía. ¿Se va a convocar a estos sectores? ¿Se va a convocar a estos sectores? No, no, recalco, no me adelanto nada. Es nuestro trabajo, es nuestro deber. Vamos a tomarnos todo el tiempo necesario para una evaluación técnica, pero también para un análisis social. ¿Se va a convocar a estos sectores, tomando en cuenta que son ellos los que están observando esta normativa? Si corresponde, por supuesto, no sé si corresponderá. Es nuestro deber, como ha llegado a nuestra comisión, pues revisarla técnicamente como corresponde. ¿Y mañana el tratamiento van a hacer por estos sectores que están a morir? ¿Se van a convocar? Mañana es para revisar la parte técnica, si está en la agenda de la comisión. No hay por qué apresurarse ni preocuparse.